El 4 de octubre al 2 de noviembre, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Centro de Desarrollo de Pesca y Acuicultura, CEN de Pesca, ejecutó la veda del camarón marino como medida de protección durante el periodo de reproducción. Teleprensa consultó con los comerciantes sobre las medidas que tomaron para solventar la demanda del camarón. Guardé camarón de mar, congelé y otra parte también del de granja, ¿verdad? Es así, de esa manera hemos estado solventando todo este mes que hemos estado en veda. Durante el periodo de veda del camarón, los comerciantes expresaron que las ventas disminuyeron. Han bajado, porque como le digo, que la gente busca mejor el de mar que el de vivero. Se disminuye bastante porque como la gente lo que busca más es el camarón mareño, el camarón de mar es lo más que busca la gente, pero la gente se conforma, después se queda y se conforma comprando el de vivero porque no le queda otra opción, sea en cola o sea con cabecita entero. Mire que ha estado no tan bien que se diga, porque como acuérdense que la mayoría de personas les gusta más el marisco de mar que de agua dulce o de vivero. No mucho, ellos se identifican, no les gusta mucho, pues ni que el sabor es distinto. El objetivo de la veda es que el país cuente con una producción sostenible de camarón. Para Teleprensa Canal 33, Emerson Cerros.